¡Fuera! 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 Toma tu maleta Satanás y vete de aquí Fuera Toma tu maleta Satanás y vete de aquí Fuera Toma tu maleta Satanás y vete de aquí Fuera Toma tu maleta Satanás y vete de aquí Lo tengo pisado debajo de mis pies Lo tengo pisado debajo de mis pies qué chévere, qué chévere, qué chévere es pisado debajo de mis pies ¡Gracias!